bienvenidos un día más a mi canal bueno hoy que vamos a obtener hoy os voy a enseñar que sé que os encanta y me lo repenéis mucho 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 toda la ropita que tengo para mía vale hay cositas que no habéis visto hay cositas de nerea de cuando era pequeñita de hace 21 años y hay cositas que me han dejado hay cositas que me han regalado no tengo mucho pero bueno por eso vamos a incluir también la rondita de preguntas y respuestas que os he hecho por instagram y por tiktok vale así que nada bueno para los que no me conocéis que no me he presentado que mal para los que no me conocéis yo soy que sea soy mamá de una niña adolescente de 21 años que se llama nerea que es guapísima preciosa y muy buena niña y estoy a la espera de mí segunda hija barrigón tal canto en nada en mi canal vais a encontrar cositas de mamá para eso lo he llamado y como diario de una mamá porque vais a encontrar cositas de pues de mi embarazo de nerea de la familia tags ronda de preguntas y respuestas blogs vais a contar de todo vale bueno no me enrollo más y pasamos al vídeo bueno como ya sabéis tengo toda la ropita aquí en la que os la enseñé en un vídeo en la cómoda que es bañera de mía así que nada voy a enseñar lo que tengo que sepáis que voy a hacer un súper esfuerzo para sacar toda la ropita que la tengo aquí dobladita muy mona no que va por vosotros lo que sea venga este que me lo regaló mi amiga mordadito por ella monísimo de la muerte otra cosita sí ya sabéis que yo no me quiero este lo compré yo no me quiero cargar mucho de ropa porque entre que nace a finales de agosto esto es monísimo y que tampoco sabes bueno ahora sí que me han dicho que es grande pero tampoco sabes exactamente yo con nerea cargué mucha ropa y tenía ropa luego con etiqueta que le quedo pequeña entonces es una pena esto es de nerea es un poco vintage pero como es de su hermana lo va a usar es un peto este es un vestidito de nerea también de cuando era chiquitilla súper mono pasa que el color es muy apagadito pero bueno me da igual es de su hermana y lo va a utilizar y punto este es otro de nerea este es otro de nerea hay que esperar lo tengo ahí guardado también en pantaloncito bueno bonito vale unas cositas esto es lo de punto que tenemos este que es de los primeros que compré no sé si os acordáis que va conjunto con esto, esto es nada para primera apuesta, lo que pasa es que creo que lo he pasado con primera apuesta, este es de tres meses, ya lo compré con más tapadito, que creo que le quedará pequeño, porque cuando llegue así el fresquito de manga larga esto ya no me vendrá, porque es de tres meses, es una pena porque es monísima, con el gorrito conjunto, este, que Maite, la chica que me ha dejado tantas cosas para Nerea, me lo regaló, pero creo que me ha pasado lo mismo, porque es gordito, los que yo he comprado son finitos, pero es que es un poquito más gordito, y es nada, primera apuesta, y espero, bueno si puedo, un día sí que vea que hace más fresquito, se lo pondré, porque no me gustaría que se quedara por utilizar, me canso mucho, os lo advierto, Nerea, otro más de Nerea, mira, uy, yo de esto ni me acuerdo, madre mía, me lo dio mi madre el otro día, esto me lo regaló mi cuñada, que es súper cuqui, creo que también os lo enseñé en un vídeo, ¿verdad? Luego tenemos, los pijamitas, que le compré yo, este están para planchar, no os fijáis en eso, no os hayáis fumados, este súper cuqui, es que son pijamas, pero que se lo podéis poner para salir de la calle, perfectamente, y este, que monado, me encantan, luego, ¿qué más cositas tengo por aquí? Bueno, los zapatitos, y los que os los enseñé también, este que va conjunto del que me regaló mi cuñada, este otro que se los compré yo, que están súper iguales, ¿no? Y estos que son de Nerea, que los hizo mi abuelita, pero no la yaya que conocéis, otra yaya mía que en paz descanse, pobrecita, mirad, jiji, qué monada. Luego tengo unas zapatillas de Nerea, las primeras Nike de Nerea, tachán, tachán, que estas creo que las hemos usado todas, ese estilo, y tengo estas, ¡ah! Tengo estas, que también eran de Nerea, son súper puño, y luego mi hermana, pensando en el invierno, le compró esto, que es para nueve meses, que está súper chula, además es gordita, es gordita y está felpadita por dentro, súper calentita, y, Dios, qué cansado, y esto, que también se lo compró, para cuando haga, no, este es más pequeño, a ver, ah, este es de uno a tres meses, súper chulo, me encanta, porque os dije que yo no quiero hacer rosa todo, no sé qué, porque es niña rosa, no sé nada, me voy a sentar, vale, con vuestro permiso, no puedo más, cómo puede ser que me canse tanto, por Dios. Bueno, mi vecina, como os decía, ha tenido gemelitos, mi vecina Jessy, que alguna vez os he hablado de mis vecinos, que tengo unos vecinos que valen millones, todos, vamos, todos los que, con los que tengo relación, y me ha dejado unas cositas, porque su, su hija nació en abril, en pleno confinamiento, bueno, tiene una nena y un nene, súper bono, y claro, le ha pasado, pues eso, que ha tenido un montón de cosas que no ha llegado a utilizar, entonces, o lo ha utilizado una vez solo, entonces me dijo, mira, a ver si lo puedes utilizar tú, aunque sea otra vez, o un par de veces, y por lo menos, mira, y me ha dejado cositas, para mí. Esto, está todo con lanchas también, ¿eh? Una camiseta, un body, un pijamita, de mamita heladita, chiquitín, 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 vale, esto, chaqueta, súper mona, súper poquita, que va a conjunto del pantaloncito, me encanta, esta chaquetita, este culotito, que chiquitín, ojo, que ganas tengo, no os lo podéis imaginar, este otro, estos calcetinitos, que mira, me los voy a poner en la bolsa, para llevármelos al hospital, porque os tengo que enseñar la bolsa del hospital, pero, es que no me voy a llevar muchas cosas, porque yo voy al público, entonces en el público te dan prácticamente todo, este culotito, súper mono, que va con esto, a conjunto, ahí es que tengo el ventilador ahí, me lo mueve todo, y este vestido, bueno, este peto, o mono, yo qué sé, como se llame, me encanta, súper mono, muchas gracias, Jessy, a lo, lo guardaré muy bien, pues eso, de momento, esa es la ropita que tengo, y eso, como veis, no tengo mucha ropa, a ver, tengo más de la que quisiese, porque me da pena que luego se estropee, zapatitos, tema zapatitos, zapatitos, bueno, como sabéis, mi padre vende zapatos de niño, ¿vale?, y me dio los que tengo, pero no me voy a cargar de zapatos, porque creo que, que, ahora, al principio veo que es un poco tontería, ¿vale?, sí, por hacer la monería y eso, además, ayer me pasaron un enlace de unos zapatitos de mini, que posiblemente caigan, sí, pero bueno, son zapatitos en suela, de pequeñitos y tal, vale la pena, si tienen fresquito en los pies, ponerles, y además, es que mía van a hacer y va a hacer calor, pero bueno, en un momento dado que hace fresquito, les pones un calcetínito así, o calcetín normal, y ya está, mejor eso que creo que es el, bueno, eso que me enrollo, como las persianas. Bueno, pues nada, vamos a pasar a la ronda de preguntas y respuestas, que sé que se os gusta mucho. Bueno, rondita de preguntas y respuestas, las tengo aquí, apuntaditas, al final, creo que las he cogido todas, ¿vale? Vale, ¿tendrías más hijos? Sí. Como sabéis, los que habéis visto mi vídeo de la fecundación in vitro, tenemos uno congelado, y ese que tenemos congelado, el embrión, lo queremos intentar, evidentemente no lo vamos a hacer enseguida, pero no sé, cuando nos veamos preparados, tenemos que vernos como estamos con mía, porque queremos darle toda la atención que merece, y bueno, hay que ver muchas cosas, pero sí, tenemos idea de tener otro, bueno, nos gustaría. ¿Cuántos años tienen tus sobrinos? Si supierais lo mala que soy para las edades, espero no equivocarme, sobrinos. Espero no equivocarme. Yulet, que es el pequeño, ha hecho 8 en mayo, y Eric, que es el mayor, tiene 10 y hará 11 en septiembre. Creo que no me he equivocado. Si me he equivocado, habrá sido por poco. ¿Cuántas semanas faltan para que nazca mía? Eso me lo preguntáis por TikTok un montón de veces. Bueno, yo os hago de cuentas el 26 de agosto, pero como siempre os digo, mía vendrá cuando ella, ella es la que decide, entonces ella vendrá cuando ella esté preparada. Que a lo mejor la semana que viene dice, allá voy, pues allá va. Entonces, una semana que veáis que no subo vídeos porque he estado de parto y no he podido. De hecho, ayer, estuve un poco fastidiadilla, estuve a punto de ir de emergencias. Pero bueno, no fue nada al final. ¿Cómo te sentiste al enterarte que estabas embarazada? Pues a ver cómo os lo explico. La felicidad más inmensa que puedas sentir, así. Porque los que habéis visto el vídeo de la fecundación in vitro sabéis que llevaba dos años buscando, estábamos dos años intentándolo, buscando familia. Y bueno, buscando familia más, intentándolo por fecundación dos años. Entonces, cuando nos enteramos que era que sí, era como, guau, ¿en serio? No me lo puedo creer. Fue como, no sé. Es que no sé cómo explicaroslo. No sé cómo transmitiroslo. Fue una felicidad muy inmensa. Y luego, durante los siguientes meses también, era como que me tocaba la barrera y yo, ostras, es que estás ahí. Es que estás ahí de verdad. Ay, no te vas y te estás quedando conmigo. Fue muy, muy bonito. Vale. ¿Cuál va a ser la primera apuesta? Vale. Esta pregunta la vamos a dejar para el vídeo de la bolsa del hospital, ¿vale? Como os he dicho antes, no tengo muchas cosas porque yo voy a ir al público y ahí te lo dan todo. Pero bueno, primera apuesta tendré y os lo enseñaré, ¿vale? ¿Playa o piscina? Esto me lo habéis preguntado una vez por los directos. Vale. Como os he dicho siempre, yo siempre he sido más de playa, pero conforme me he ido haciendo más mayor, me he vuelto más de piscina. Más de piscina, relax, chalet, montaña y así. De hecho, sabéis que tengo una piscina en casa. Y bueno, estoy en una organización medio en montaña. Entonces, hoy por hoy, piscina. Vale. Si tuvieras que viajar, ¿dónde viajarías? ¿Al pasado o al futuro? Pues yo creo que me quedaría como estoy. ¿Por qué? Ir al pasado. Todo el mundo, bueno, habrá gente que dirá, no, me voy al pasado y rectifico lo que no me gusta que he hecho o lo que he hecho mal, ¿no? Pero es que no. Porque todo eso te ha hecho crecer como persona. Y has aprendido, es un aprendizaje. O sea, cada error que cometemos, o sea, a mí me encanta cometer millones de errores, porque cada error que cometemos nos hace aprender algo nuevo. Y al futuro, ¿para qué? Tenemos que vivir el presente. Si siempre está nuestra cabeza pensando en el futuro. Ay, cuando venga mía. Ay, cuando no sé qué. Ay, cuando no sé cuántos. Ay, cuando no sé menos. Y vivimos más en el futuro o en el pasado que en el presente. Y eso es algo que es muy difícil de controlar. Lo sé, porque a mí también no me pasa. Pero no viajaría a ningún sitio. Me quedaría como estoy. ¿Desde qué años llevo gafas? Desde los cuatro años. A los cuatro años me pusieron gafitas. Yo tenía... Estrabismo. ¿Vale? Tenía un ojo vago. Me tuvieron que tapar el bueno para que trabajara el vago y... Y si me corrigió enseguida. Pero llevaba gafas, tenía astigmatismo y hipermetropía. Me operé de la vista hace... Hace bastante. Pues veinte años seguro. Y... Y ahora las llevo, pero solo para cerca. ¿Vale? Solo para cuando estoy delante del ordenador o estoy con el móvil o algo. Ahora porque estoy leyendo. Pero bueno, que leed así tan certita, puedo leer bien. Pero mira, me las he puesto porque es que la verdad es que están muy monas las gafas. Vale, más cositas. Vale, sitios donde aconsejarías viajar. Tanto en invierno como en verano. No sé si esta pregunta se refiere a sitios que yo haya ido. Yo... Os digo... Yo fui... Fuimos... Óscar María y yo... Estas navidades... Bueno, la... Ni acoge, muere. Navidades no. En Nochevieja, ¿vale? Para mi cumple, que yo cumpleaños el 1 de enero. Para mi cumple fuimos a Londres. Yo nunca había ido a Londres. Quitando de que sí, que hace un montón de frío. Londres es preciosa. O sea, es que quiero volver. Y Óscar y yo le dijimos, tenemos que volver. Además, yo ya estaba embarazada. Aunque los médicos no me lo habían dicho. Pero yo ya había hecho la trampa. Ya me había hecho el test de embarazo. Y yo ya sabía que estaba. Y... Y pa' teer... Puff... Andé lo que no está escrito. Y dije, si este niño o niña ha aguantado los kilómetros que hemos hecho aquí en Londres... Vamos, se queda ahí fijo, falcao, pa' toda la vida. No, pa' toda la vida no, que salga ya. Eh... Así que... Londres es preciosa. Por ejemplo, para invierno. Y en verano, bueno, yo quiero ir a Tailandia. A mí me encantaría ir a Tailandia. Bueno, también me gustaría ir a Londres. No, perdón. A Nueva York. En invierno también estará guay. Miami. Es que no sé. Hay varios sitios que nos gustaría ir. Ahí iremos poco a poco. Vale. ¿Querías que Mía fuera niño o niña? Vale. Pues a ver. Me daba igual. Yo estaba convencida de que era niño. Aunque... Me hacía un poquito más de gracia niña por la tontería de vestirlas, de hacerles el pelito. Porque yo he disfrutado mucho con media de eso. Entonces, repetir eso me hacía... Y tengo sobrinos, chicos. Entonces, me hacía ilusión repetir, pues, con niña. Pero me daba igual porque con lo que acostabas, que me daba igual lo fuese. Niño, niña o niña y niño. Si te dieran a elegir lo que tú quisieras en este mundo, ¿qué elegirías? Pues yo elegiría quedarme como estoy. Pues igual que lo del pasado y futuro. O sea, creo que soy una mujer súper afortunada, donde tengo una hija que vale millones. Que vamos... No tengo queja ninguna de ella. Bueno, alguna sí. Lo típico de madre e hija. Que va. No tengo queja de ella. Luego tengo una pareja que me quiere con locura. Que yo le quiero a él con locura. Tengo... Vivo en una casa. Tengo una piscina. Tengo una familia que me quiere y los quiero. Tengo amigas que me quieren y las quiero. ¿Sabes qué? ¿Qué más quiero? Nada. Nada. Así que... Elegiría... Esto. La vida que tengo ahora. Vale. Le he grabado a su vídeo de la maleta del hospital. Ya os lo he contestado. ¿Vale? Eh... ¿Crees que mía será rubia, morena o pelirroja? A ver... Pelirroja... No creo. ¿Rubia o morena? Es que no lo sé. Por... Oscar... Morena. Yo soy más castañita. Mi familia... Eh... Mis sobrinos son rubios. Mi abuela era rubia. Con ojos azules. Y mi sobrino, miradlos. Eric es rubio, con ojos azules. Y Yulet es rubio, con ojos verdes. Es que... No lo sé. No lo sé. Ya os lo diré cuando haga. Vale. A daras pecho o biberón. Daré pecho. A ver... Lo voy a intentar. Con herida también lo intenté. Y no se cogió. Cierto es que yo también era más joven y tal. Pero bueno, se pasó muchas horas sin comer. Y ya opté por sacarme la leche. Y la pobre lo cogió como una desesperada. Entonces... Lo voy a intentar de nuevo. Y sí que me gustaría al menos unos meses darle pecho. ¿Cuánto tiempo? No lo sé. Vale. ¿Cuando eres pequeña tenías algún sueño por cumplir? Pfff. Yo creo que no he sido de las niñas que han dicho ni... De mayor quiero ser. O ojalá me pase. Yo creo que he sido bastante pasada para todo eso. Es que yo no me acuerdo cuando dicen que quieres ser de pequeña. Digo... Pues no lo sé. Yo no sé si quería ser algo de pequeña. Así que... No, no sé si... No recuerdo yo nada. Ningún sueño que dijese... Ay, ojalá. Bueno, sí. Siempre la idealización de tener una familia. Un trabajo. La familia perfecta. Todo eso que no es real. Y después dices... Es que eso es imposible. Solo pasa en las películas. Pues eso. Yo creo. Vale. ¿Grabarás tu parto? Esto también me lo preguntáis mucho. Lo intentaré. Ayer, por ejemplo, que tenía dolores y me encontraba mal. Estaba a punto de ir a urgencias. La verdad es que en lo que menos pensé... Digo, si ahora tengo que hacer el vídeo de... Me voy al hospital y me voy a urgencias porque me encuentro mal. Era un rollo. Pero sí que quiero grabarlo. Lo que pasa es que yo lo grabaré hasta cierto punto. Luego ya pasará a manos de Óscar. Entonces, imaginaros la situación. Óscar. Primera vez. Eh... Nervios. Miedo. Todo lo que... Los sentimientos que se acumulan. Y tener que grabar... Igual Óscar hace así con el móvil y lo manda a tomar por saco. No lo sé. Así que no sé lo que grabaremos, pero lo intentaremos. Vale. También me lo preguntáis mucho. ¿Vais a enseñar la carita de mía? Lo hablé con Óscar. Óscar me dijo que lo que yo quisiera. Entonces, yo creo que... Que os lo debo un poco. ¿No? Perdonad que... El ventilador. Porque si no me muero de calor. Os lo debo un poco porque... Jolín. Lleváis todo el seguimiento del embarazo conmigo. Entonces, qué menos que presentaros a mía. Vale. ¡Ay! ¿Tienes tatuajes? Es la última. Sí. Tengo tatuajes. Tengo un tatuaje aquí. Que es un ave fénix. Tengo otro aquí. Que pone Believe. Tengo otro... A ver si puedo, ¿vale? ¡Ay! No puedo. No puedo. Bueno. Esperad. Si Mahoma no va a la montaña. Pues... A través, ¿no? Este. Que lo tengo con Nerea. Que pone Ti amo. En italiano. Y tengo este otro. Que es... Otro ave fénix. Ahí. Esperad que no veo. No veo si lo veis. Bueno. Espero que lo hayáis visto. Es otro ave fénix. Pero siempre igual. Y... Y ya está. No tengo más. Pero bueno. Yo creo que ya está bien, ¿no? De tatuajes. Bueno. Pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si os ha gustado. Like. Comentario. Si eres nuevo. Suscríbete. Dale a la campanita. Para que te recuerde todos los lunes. ¿Qué? Si ha subido un vídeo. No. Diario de una mamá ha subido un vídeo. ¿Vale? Y nada. Los que me seguís. Como siempre. Millones de gracias. Si vosotros no estaría aquí. Os lo debo todo. Dejadme un comentario. Y si aceptan propuestas para vídeos siguientes. ¿Vale? Sabéis que os lo tengo en cuenta. Os quiero. Y hasta la semana que viene.